Nosotros estábamos diciendo que ustedes tenían para inscribir a sus mascotitas y poder venir para que la mejor mascota disfrazada ganaba un premio. Y llegó a nuestro primer invitado del día de hoy. Tenemos a Diego Tello, que es el dueño de esta preciosura. ¡Ufí! ¡Adiós! ¡Ay, qué dueño de un soprenero! ¡Un soprenero! Diego, buenos días. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿de dónde viene? De aquí, Guayaquil. ¿De? De aquí, Guayaquil. De aquí, Guayaquil. Oiga, ¿y Guufi? ¿A él no le molesta estar disfrazado? Ah, no, no, no. Está acostumbrado porque siempre le pongo camisetas para dormir y todo. ¿Y el de atrás es de sombrerero loco? Exacto. ¡Oh! ¡Me encanta! De repente se identifica el animal con el traje. Porque se la ve chelota. Sí, es loco. Es loco, es macho. Es macho. Hola, hola, buenos días. Déjame pararte para que te... ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, hola! ¡Hola, príncipe! ¡Oye, ey, oye! ¡Ya, ya, ya! Por favor, para que lo vean al sombrerero loco con la camiseta y todo. Déjame pararte. Tiene camiseta por dentro. A ver, le escriba el traje. A ver, le escriba el traje. Tiene su chaqueta. Ajá. Tiene su gorrito con su peluca. Ya. Y la parte interna tiene su camiseta. ¡Ay, qué ganas! Es peinado, mire. Es con rosado, con piedra, todos los retoques. ¡Qué guapo que tú eres! A ver, con todos los chachas listos y puestos. Bueno, llego a los guacos bañeros y guaybú, que es el primer invitado, la primera mascotita que llega. Pero usted tiene hasta las 10 y media de la mañana, así es que quiere venir con su mascotita todavía. Tiene chance para que venga con la mejor mascota disfrazada y se lleva un premio. Así que hoy la elegimos. Quería Raiza, muchas gracias por estar aquí con nosotros con hoy en este día tan especial. Eso sí, estoy muy feliz, chicos, por la invitación y obviamente hacer ver el cumpleaños a la Sole, que la quiero muchísimo. Oye, desde que nosotros nos conocimos, hicimos clic. Así es. ¿Sí o no? Sí. Siempre me caíste bien, no como atrás. Ah, ¿tú? Ah, no me caíste bien, que también le mandó un saludo. Pero bueno, les cuento que todavía tenemos más invitados y ojo que Raiza no se va a ninguna parte porque también estaremos jugando más adelante. Uy, qué miedo. Déjame decirle que llegó la segunda mascota, amigo. Sí. Sí, chastra. Sí. Don, don, little dog. Little dog. Yes. This guy, ok. La segunda persona que llega el día de hoy, que está invitada, viene con su mascotita, es Xiomara Billion, que llega. ¡Eh, qué miedo, qué miedo! ¡Oh, madre! ¡No me caíste! ¡Es tan violista que sos! ¡Oh, madre! ¡Prid! ¡Eso, qué guapo! ¡Me encanta! El primero, en esta nación, en esta nación, le necesito más naos, ¿eh? ¡Precioso! ¡Voy a la princesa! ¡Voy a la princesa! ¡Hola, princesa! ¡Oh, hoy a princesa! ¡Oh, hoy a princesa! ¡Oh, hoy a princesa! ¡Hola, princesa! ¡Hola, princesa! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¿Cómo lo tienes? Dios, Mara, cuéntanos de dónde vienes. Bueno, vengo de La Alborada, aquí en el norte de la ciudad. ¿Y si le gusta estar disfrazada? Sí, por lo general siempre que sale ya está atenta al vestido, a la pechera y ya sabe que va a salir a pasear. De dónde viene y de qué está disfrazada obviamente su mascotita. Y eso puede ser a lo largo del programa, pero hasta las 10 de la mañana tiene para llegar aquí. ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me cayó el bus. Está personificada también. ¿Qué pasó? Venías corriendo y te caíste. La matanza de té. Bueno, yo creo que en este momento tenemos que enviar un saludo especial para nuestra... ¡Especial! ¡Happy birthday to you! ¡Especial! ¡Happy birthday to you! ¡Por favor, cuidado! No se asusten con este perro enorme que viene. ¡Ah! ¡Mira! ¡Eso es Joker! ¡Me muero! ¡Me encanta! ¡Ay, pues! ¡Pues es Joker, pues! ¡Ricardo, cómo está! Bienvenido. ¿Desde dónde nos visita? Desde el sur de Guayaquil. ¡Oye! ¿Qué le están tan nerviosos que me va a estar pendidita tú con él? No, le cuento que es súper amoroso, cariñoso, no le va a hacer nada. No, pero para que me huela. Por favor, miren esta, está la sonrisa, la tiene... ¡Ay, yo he disfrazado completo, ah! Mire Joker. Mi hija muy creativa le hizo lo que es la carita. La carita, la máscara y le dibujo las cartas. Las cartas, los naipes. Sí, el trajecito se lo hicimos justo ayer también. Divino, divino. Para que venga a concursar y a ganar. Póngase aquí, por favor, Ricardo. Muchísimas gracias, Blackie. Está bellísimo. Tengo que llamar a Goofy y a Princesa también que nos acompañen. Es decir, a Xiomar y a Diego que nos trae... Sí, sí, pásenlo más. Venga, sí. ¡Ay, miren eso! ¡Qué belleza! ¡Hola, señor! ¡Hola, muñeca! Miren, aquí tenemos... Los tres tenían que... Bueno, los tres vinieron a participar. ¿Cuál es la mascota mejor disfrazada? Ahora, las votaciones también han sido difícil y duro. Uno lo sabe muy bien. Yo todavía no sé cuál es el ganador. Porque eso es como ultra secreto. Quiero que lo sepan. Pero para que vean, le den la última ojeada. Es más, falsa aquí. Perdón. La última ojeada. Doña Sari, venga, verifique que todo está en orden. Con cada mascota, por favor. La boca latina, la boca. Los ojos. Está bien. Todo creativo. Ay, baja. Listo, listo. Peinado. Lengua. El jurado. ¿Qué pasó con el jurado? ¿Quién tiene...? Bueno, entonces nosotros estamos ahí poniendo en pantalla a nuestras mascotitas ya disfrazadas. Los dueños tiemblan y las mascotas todavía no saben que están participando. Miren, ellos también van a participar. Oye, oveja, dijimos mascotas. Mira cómo eres. No, mentira, mentira. Más adelante... Más adelante sabremos quién es el ganador de las mascotitas. Mascotitas, para ver quién es el ganador del día de hoy. Yo le voy a decir el ganador a Soledad y Soledad va a premiar porque sí cumpleaños. Tome. Ya. Su premio, por favor, el resto de participantes a la mesa. No mentira, la mesa, la mesa. A ver. Ahora sí. Vinieron tres bellas mascotitas el día de hoy. El ganador es... ¿Dónde está, Añozali? Suspenso. Suspenso. Póngale suspenso. ¡Soledad dirá!